Miren que belleza, miren esto, con su obra de drenaje, la forma en que se construyó el camino, de concreto, este va a durar mucho. ¿Qué nos puedes decir tú, como presidente municipal? Muchas gracias al presidente de la república que nos ha apoyado en esa cantidad de dinero. Para mí estoy muy agradecido con el presidente de la república, muchas gracias para mí, mi pueblo, todo, están muy agradecidos. ¿Cómo lo hicieron? Con la mano de obra, así hicieron, trabajaron día y noche para poder lograr. ¿Mujeres también? Mujeres, hombres y mujeres, así trabajaron. ¿Cuánto se le pagaba a cada uno? Mil doscientos. ¿A la semana? A la semana. ¿A la semana? A la semana. Mil doscientos. Mil doscientos. ¿Cuánto tiempo les llevó a terminarlo? Empezaron desde el marzo, terminaron diciembre, 14 de diciembre, terminaron la obra. O sea, nueve meses, más o menos. Sí, por ahí. ¿Y son tres kilómetros? Son tres kilómetros. Aquí, en el tronque, hasta Tepantlalde. ¿A dónde vamos? A dónde vamos ahorita. Sí. Sí. Seguimos inaugurando los caminos de mano de obra, que me tienen muy contento, pero muy contento, porque esto demuestra que, como decía el gran presidente Benito Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y la democracia es eso, es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Las instituciones, las dependencias principales son las comunidades, es la gente. La gente, se hacen muchas cosas con el pueblo organizado, se hacen estas obras y nada se dificulta. Es cosa nada más de tener voluntad, de actuar con honestidad, que hay mucha en las comunidades, en las familias mexicanas. Poner por delante la honestidad, como forma de vida y como forma de gobierno. Esa es la receta. Está lloviendo, pero ni lo sentimos. Vamos caminando hacia la cabecera municipal. Gracias, señor presidente. Estamos en Tepantlalde. Tepantlalde es comunidad Mije. Y miren, inaugurando este camino. Miren la obra de arte, hecha por las manos de la gente, mujeres y hombres, de Tepantlalde. Y una de las características de todo Oaxaca, pero en particular de la región Mije, es la música. No quiero generar celos ni sentimientos, pero son de los mejores músicos del mundo, los Mijes. Y aquí estas niñas y estos niños nos están acompañando. Van a interpretar alguna melodía, van a tocar algo. Bueno, entonces les esperamos. ¡Gracias! 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 Miren el camino de Tepantlalde. Nos acompaña el presidente municipal, también Adelfo Regino, que es de esta región, es Mije y él es el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Jiménez Esprión. Miren esta obra. Estamos hablando en promedio de 3 millones, 4 millones por kilómetro para este camino. Pero miren la obra que se construyó. Es un muro de contención, hecho también por la gente. Aquí no hay maquinarias, aquí es revolvedoras, básicamente, y mano de obra creativa, mano de obra de mujeres y de hombres. Un camino bien hecho. Miren, hay una caída de agua, pero este es el delenaje. Se previo. Bueno, ¿por qué no te acercas más acá y tomas? ¿Cómo cae el agua? Esto protege el camino. Esto no lo hacen o no lo hacían las empresas contratistas por la corrupción. Eran obras de muy mala calidad. Lo acabamos de ver ahora que venimos en un camino que hicieron de asfalto, una capita de asfalto. Aquí son 20 centímetros de concreto y con arte y con la obra de drenaje para que el camino resista y dure muchos años. Esto es lo nuevo, esta es la transformación, esto es lo que nos llena de orgullo y es nada más tener confianza en la gente, tenerle respeto a la gente, no ignorarlos, no discriminarlos. Ellos son herederos de una gran civilización, de culturas que vienen de lejos, de siglos, saben de construcción. Además, tienen un don especial, una virtud, la honestidad. Aquí no hay la ambición de robar, aquí la ambición, si se puede llamar así, es la de servir a los demás, a los demás, servir al prójimo. Me da mucho gusto estar aquí supervisando estas obras. La obra que se hizo, hombres y mujeres, aquí se batallaron, pero con un sacrificio que ellos se entregaron de trabajar. Aquí hemos sufrido el camino que había mucho lodo, pero ahora ya ha estado todo mejorado. Por su apoyo, señor presidente. Aquí, aunque uno se batalla un poco, pero sí logramos hacer todo en manos de obra. Señor presidente, muchas gracias. Bueno, pues vamos a caminar. Miren la obra hidráulica, la cuneta, para proteger el camino. Esto es extraordinario, único. Así el agua no se lleva el camino.